Hoy quiero cantarte, señora de los ángeles, reina y soberana, madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te deja su cantar. Luz en la mañana, María templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas. Yo te doy mi vida, soy tu trovador. Yo te doy mi vida, soy tu trovador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo, nacido de la Virgen María, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Qué bueno conectarnos virtualmente para celebrar el banquete del Señor. Y hoy nos alegra en la iglesia la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen María. La iglesia solo celebra tres nacimientos. El de Jesucristo, el 25 de diciembre. El de Juan el Bautista, el 24 de junio. Y el de la Virgen María, precisamente hoy, 8 de septiembre. Es una fiesta de esperanza. Es la fiesta que nos asegura que Dios cumple siempre sus promesas. Porque en la Virgen y en su sí, ha llegado para todos la salvación. Por eso, hoy nos acogemos a su intercesión. Y le pedimos a la Virgen Madre, que acompañándonos en el camino de la vida, nos permita también a nosotros entregarnos totalmente al cumplimiento de la voluntad del Padre. Oramos en esta mañana por la resurrección a la vida eterna de Claudia Marcela Jaramillo Santa María. En los seis meses de su Pascua, nos unimos a la intención de su familia. Y también por la resurrección de Serafina Ocampo Loaiza. Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor, reconociendo con humildad que somos pecadores e invocando su perdón y su paz. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tu misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tu misericordia de nosotros. Oremos. Comunica, Señor, a tus siervos el gozo de tu gracia y a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María. Concédenos que la fiesta de su nacimiento nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la profecía de Misequías. Así dice el Señor. Pero tú, Belén, Efratá, pequeña entre las alderas de Judá, a ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor. Por el nombre glorioso del Señor, su Dios, habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Y este será nuestra paz. Palabra de Dios. El amor, Señor. Al salmo respondemos, desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero antes de tomar esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Quisiera iniciar la reflexión de este día haciendo una aclaración que vale la pena que la tengamos presente en esta hermosa y significativa fiesta del nacimiento de la Virgen María. Y es que hoy no estamos celebrando el cumpleaños de María. Desde la mañana he visto como las personas movidas por su piedad mariana y eso es muy bello, ponen tortas, cantan el Happy Birthday como si María estuviese cumpliendo años. Y no es cierto porque desde la asunción de María, desde que ella ha entrado para siempre en la gloria de Dios, pues no cumple años porque no pertenece al espacio y al tiempo. Los únicos que cumplimos años somos nosotros, que estamos de camino en la historia, que vamos avanzando en la construcción de nuestra vida y que el tiempo nos afecta. Pero a María, que está en la gloria de Dios, el tiempo no la toca porque ella vive para siempre. Lo que sí hacemos hoy es hacer la memoria de las maravillas que Dios ha realizado con su nacimiento. Entonces, María no está sumando años. María no está cumpliendo años porque la categoría años se aplica a los que somos mortales. Y por la Pascua de Cristo, María es inmortal y vive gloriosa para siempre. Pero sí vale la pena que a partir sobre todo de las lecturas nosotros podamos comprender entonces qué es lo que nos convoca en este día, qué es lo que contemplamos en María con su nacimiento y por lo que hoy le damos gloria a Dios y que también se aplica a nuestra propia vida de discípulos del Señor como cristianos. Se me ocurre decirles esto. Vamos a partir de la naturaleza y vamos a observar tres fenómenos preciosos. El primero de ellos, la aurora. Siempre que al amanecer nosotros abrimos la ventana, contemplamos en el horizonte los primeros rayos de luz que avisan la llegada del día. Hay lugares de la Tierra también entre nosotros en algunas épocas del año donde la aurora es un fenómeno absolutamente espléndido. Es una belleza incomparable porque es una mezcla extraña entre la noche y el día. Pero la aurora es la garantía de que el día llegará. La aurora nos avisa en el horizonte que la luz ha vencido las tinieblas porque la aurora es la primera luz que contemplamos del sol. Por eso cuando es este momento del día y hay una aurora clara, nosotros entendemos que ha llegado el amanecer. Otro fenómeno, el fenómeno del rocío también en las mañanas, ese, digamos, lo líquido vital que contemplamos en las plantas y que es la certeza de que aún cuando no haya lluvia, el rocío va a fertilizar la tierra. El rocío es esperanza. El rocío es esperanza sobre todo en las tierras más secas de la tierra. Allí donde el mundo no tiene una tierra que pueda ser fértil, allí el rocío es esperanza. Allí el rocío es la ilusión. Allí el rocío le permite al campesino tener lo necesario para que pueda sembrar. Y el tercer fenómeno que quiero destacar es el de las primicias del trigo. Antes de que haya mucho trigo, hay unos pequeños granos dorados que le avisan al campesino que hay cosecha garantizada. Se llena de emoción el campesino cuando ve estos primeros brotes que se llaman técnicamente las primicias, porque ya tiene la certeza de que la cosecha se aprovechará. Ya tiene la certeza de que todas las espigas florecerán y que habrá no solamente trigo, sino pan para comer. Miren, los tres fenómenos hablan de esperanza. Y yo pienso que a María la podemos llamar de esas tres formas. La podemos reconocer como la aurora de la salvación. La podemos reconocer como el rocío de la mañana que anuncia la llegada del nuevo día. La podemos reconocer como la primicia de nuestra salvación porque en ella anticipa Dios lo que hará con todos por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, qué lindo hoy pensar que el nacimiento de María se convierte en un anticipo, en una preparación, en una certeza de esperanza de que Dios llevará adelante su plan de salvación. Ya el nacimiento de María prepara el nacimiento de Jesús. Por supuesto que nuestra fe es cristocéntrica, que nosotros al único que adoramos es a Jesucristo muerto y resucitado, el Hijo eterno de Dios. Por supuesto que el único salvador es Él, Jesús, el Señor. Pero nosotros valoramos el papel de María en toda esta historia. Y cuando la iglesia hoy nos invita a hacer la memoria de su nacimiento, nos hace sentir como Dios, y se lo decía al comienzo de la celebración, siempre cumple sus promesas. Dios siempre es fiel. Dios lleva adelante su proyecto a pesar de nuestras resistencias. Además, porque lo más bello de María es que a partir de su nacimiento se convierte en un sí para Dios, en una apertura total a Dios, en una disponibilidad ejemplar para que Dios haga en nosotros y por nosotros su voluntad. Y la única voluntad de Dios es la vida feliz de todos sus hijos. Qué linda está aurora de salvación que celebramos hoy. Qué hermoso el rocío de la mañana que anuncia el nuevo día. Qué bueno ya tener en las manos las primicias para que pueda cosecharse la salvación del mundo. Y hoy le pedimos entonces a María que nos siga protegiendo, que nos siga acompañando, que nos dé también su alegría para que nosotros, como ella, le podamos decir a Dios este sí, sin miedos, sin titubeos, porque en este sí se realiza totalmente nuestra existencia. Así sea. ¡Gracias! 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 a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio que es para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Al celebrar con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos, Señor, nuestros dones y te pedimos suplicantes que nos socorra la humanidad de tu Hijo, quien se dignó tomar carne de María la Virgen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre Santo, hoy queremos alabarte y bendecirte en esta fiesta del nacimiento de la Virgen María, porque tu Hijo Jesucristo, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra, y engendrado en la eternidad, fue dado a luz en el tiempo, para levantar la humanidad caída y restaurar el universo y llamar al hombre al reino de los cielos. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Te alabamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros. Por eso te pedimos que por la fuerza de tu Espíritu santifiques estos dones que hemos separado para ti y los convertas en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comad de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. En medio de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Proclamamos la obra de tu amor y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de bendición. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia. Y haz que quienes compartimos este banquete fraterno, lleguemos a ser una sola familia. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía. El Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todo tu pueblo santo. Recuerda a tus hijas Claudia y Serafina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, para glorificarte por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, María, 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 María. Ave, ave dominus, dominus secum. Bendicta tu in mulier vos, ed bendictus, ed bendictus fructus ventris, ventris tu. Jesús, hazme María. Exulte tu iglesia, Señor, alimentada con estos misterios, al regocijarse por la natividad de la Virgen María, quien llegó a ser esperanza y aurora de salvación para todo el mundo. Por Jesucristo nuestro, Señor. Señor, nos acogemos a ti, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor, permanezcan en paz. Muchas gracias, hermanos. En la alegría del Señor, permanezcan en paz. Ella es la reina del amor, madre es de los hijos de Dios, su esplendor se exciende hasta el confín. Sus hijos le llaman María, María, madre de la mediación, tiene el color de la mañana cuando sale el sol.